Viva San Juan La Hermandad del Rocío de San Juan Nazanalfarache realizará su salida este año el martes. Será 4 de junio. Este año la principal novedad es sin duda el día de la salida, que cambia del miércoles al martes, decisión que ha tomado la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad, encabezada por su hermano mayor, Javier Álvarez Bejarano. Pues mira, el principal motivo es porque hay mucha gente que el miércoles por la mañana, afortunadamente trabajan y entonces pues no veían su carreta en el pueblo, no podían despedirse de ella. Entonces hemos hecho ese cambio para que la gente de la localidad pueda disfrutar de la carreta el martes por la tarde. Javier está muy ilusionado. Será un camino muy diferente al que ha vivido hasta ahora, una responsabilidad que asume con entusiasmo y nervios. Yo soy inexperto en esto, porque es el primer año que voy de mano mayor y las sensaciones positivas y con mucho nerviosismo, pero con mucha ilusión. Mucha responsabilidad es muy grande, ser el máximo responsable de la hermandad de tu pueblo, pues es una cosa muy grande. Luego, como rociero, llevo 33 caminos y la experiencia yo creo que es un grado, como se suele decir, pero claro, no tiene nada que ver y como rociero de pie que es siendo el máximo responsable de nuestra hermandad. La salida tendrá lugar el martes 4 de junio después de la misa de Romeros prevista a las 5 de la tarde. Después recorrerán el Barrio Bajo y parte de San Juan antes de entrar en Mairena, donde pernoctarán la primera noche. Pues nada más que termine la misa de Romeros, emprenderemos camino hacia abajo hacia el Ayuntamiento, presentaremos en el Ayuntamiento, nos iremos a la Capilla del Carmen, perdón, antes, luego pasaremos por la Capilla del Rosario y por la Iglesia de San Juan Bautista y luego emprenderemos el rumbo hacia Mairena. La primera noche vamos a parar en los terrenos de la Feria Antigua de Mairena, la segunda noche paramos en la Caseta de Aguas Forestal, al lado de Santiago de Chulio, en Anarcaza, la tercera noche dormiremos en los Tres Pinos de Pajares, en los terrenos del Cerro de Laquia y ya la cuarta en la de la Virgen. Salud, paz y trabajo es lo que pedirá el hermano mayor de San Juan cuando vea a la Virgen. Será un momento muy especial y este año con más motivo por la ausencia de algunos familiares. Pues la verdad es que sí y además yo particularmente que estoy aquí gracias a mi suegro, que fue el que me inculcó esto del rocivieso y este año me va a faltar, entonces yo sé que me voy a estar viendo desde arriba, mi compadre Raúl también se me fue hace dos años y son gente de rociera como yo que hemos estado siempre en esto del rocivieso y este año va a ser muy muy especial para mí. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito de Vino! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Rocío de San Juan! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Rosario! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Y viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Rocío de San Juan! Unas 400 personas acompañarán este año al Sinpecado de San Juan en su peregrinación hacia la aldea Almonteña. La carreta estrenará tres peanas y una vara nueva, entre otras novedades. ¡Viva la Madre de San Juan! ¡Viva la Hasale! ¡Viva la Regen de Rocío de San Juan! ¡Viva la Madre de San Juan! ¡Viva la Madre de San Juan! Gracias por ver el video.